Bienvenidos nuevamente a visitando propiedades con Manuel Merino. En esta oportunidad me encuentro en la Colonia San Francisco, vamos a visitar un apartamento en el edificio Costela, un apartamento en el noveno piso, con tres habitaciones, tres baños, dos parqueos, a un precio de 189 mil dólares, precio que podemos negociar. Colonia San Francisco es una colonia muy bonita, muy céntrica y miren la vista que estamos observando en este momento, miren el edificio, es un edificio reciente que se construyó hace no más de cinco años. Pasemos adelante a conocer esta preciosa unidad. Ya dentro del apartamento podemos notar que nos encontramos con una sala y un fumador, es un espacio único, también contamos con un espacio de cocina, es una cocina muy amplia, pueden observar los botales de cocina de ganito, tenemos la plata, tenemos el espacio para la integradora, para la cocina. Y luego pues nos movilizamos al vacío, en donde encontramos dos habitaciones juniors, las cuales cuentan con un baño compartido y luego nos vamos a la habitación principal. La habitación principal cuenta con su baño completo y su closet. Algo importante que quiero recalcarles es que el apartamento en sí es bien iluminado, cuenta con iluminación en todas las áreas, desde la sala hasta las habitaciones. Dos habitaciones cuentan con su propia terraza, terraza pues donde usted puede poner unas sillas, sentarse y apreciar la vista. Y estoy en el balcón de la habitación principal, en donde por cierto tenemos una bonita vista al volcán de San Salvador. Adicionalmente pueden observar, bueno me siento orgulloso como nuestro país está creciendo, podemos observar varias torres de apartamentos y varias nuevas que vienen, que yo espero que para este 2021-2022 podamos ver una, más de 20 torres nuevas. Y dentro de las amenidades que este edificio les puede brindar, si usted decide comprar este apartamento, estamos en el piso 11 y este es un espacio común, es un lógic, donde pueden observar que está bien amueblado, que tiene pues un área donde poder servir comida, cuenta con una televisión, aquí pueden venir con sus amistades a ver películas o simplemente traer su computadora y trabajar. La vista que tenemos aquí es simplemente espectacular. Y hemos finalizado el recorrido de este lindo apartamento que espero les haya gustado. Recuerden que es un apartamento ubicado en la Torre Costela, en la colonia de San Francisco, con 120 metros cuadrados de construcción, cuenta con tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, una cocina muy amplia y una pequeña área de servicio. Adicionalmente es un edificio moderno, un edificio cercano a todo. Y pues recuerden, pueden agendar una cita llamándome a mi número de teléfono que les aparece en pantalla o pueden escribirme en mi correo electrónico. También no olviden suscribirse a mi canal de YouTube si no lo han hecho. También les aparece la campanita para que les caigan notificaciones. Síganme en mis redes sociales, tanto en Instagram y, claro, TikTok. Así que ha sido todo por hoy. Dios les bendiga y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!